sí por ejemplo pero no vamos a ver vamos a ver si esta no hay nada no hay nada no hay nada A mí, a mí, está bueno aquí. No, 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 no. ¡Ahí está! ¡No hay nada! ¡Hopi! ¡Ahí está! ¡Hopi! 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 Esto es el traje de abajo y de ahí también lo he jugado. ¿Huchan? Es el traje de abajo ¿Viste? ¡Muena atrasada! y 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